Esta Navidad son nuestros mejores deseos. Yo quiero que todos los niños tengan gusto. Yo quiero que todos los niños sean felices. Porque es el trabajo de todos los niños. Hacerle caso a su papá, a su mamá, hacer la tarea y cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Compañía, brazo prendido, puño cerrado, dedos abrida, hombros cruzados. Compañía, brazo prendido, puño cerrado, dedos abrida, hombros cruzados. Compañía, brazo prendido, puño cerrado, dedos abrida, hombros cruzados. Y ahora está difícil, está difícil. Todos lo hicieron muy bien, a ver, un aplauso de los papás para los niños, a ver. Que todos los quieren vivir, que tengan un premio para los mejores. Ok, aquí va a traer... ¡Grabilidades del barrio!